Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. El 30 de octubre de 1938, un joven Orson Welles ponía al mundo patas para arriba al anunciar desde la radio que el planeta era invadido por alienígenas. Unos 12 millones de oyentes entraron en pánico porque creyeron que realmente el mundo se convertía en la distopía. Es decir, en un lugar no deseado. En un mal lugar. ¿Por qué les traigo este recuerdo? Bueno, para unirnos con algo que nos está pasando en estas tierras. Porque mañana se cumple un año de la unción de Alberto Fernández como candidato a presidente. Cargo que al final llegó a ocupar. Y eso me hizo reflexionar acerca de que el mandatario, un año después, y efectivamente ya en el gobierno, está en cierta forma peor que aquellos desesperados oyentes que salieron en desbandada a correr por las calles. Porque no se enfrenta a una distopía, sino a dos. Y algo peor, no puede apagar la radio, cerrar los ojos y soñar con que al abrirlos todo habrá sido una falsa pesadilla, una falsa emisión montada por un tal Orson Welles. Alberto Fernández quedó envuelto en la distopía de un mundo invadido por el coronavirus que como un alienígena invisible amenaza con destruir la salud, la sociedad y la economía. En definitiva, amenaza con destruir el mundo conocido. Esa podríamos decir que es una distopía global. Pero también Alberto Fernández padece una segunda distopía que es bien criolla, bien argentina, y que aunque no la quisiera ver, o no la quisiera contar, o nosotros mismos no la quisiéramos ver, ya estaba antes del coronavirus. Es la distopía de un país que así como está, es inviable. La distopía de un país con un estado elefantiásico e ineficaz. La distopía de un país que premia la vagancia o la especulación y castiga al que trabaja y produce. La distopía de un país que tiene uno de los costos laborales más altos del mundo. La distopía de un país que no cree en su propia moneda. Y la distopía de un país que tiene récord de impuestos. Que, para peor, no vuelven a la sociedad como en los países nórdicos en forma de mejor salud, mejor educación y mejor seguridad. Sino que me atrevería a decir en todo lo contrario. A un año de protagonizar lo que para él, en ese momento, era una utopía. Es decir, justo lo contrario a una distopía. Porque quizás jamás imaginó que lo iban a ungir como candidato a presidente. Alberto Fernández se encuentra hoy con este panorama. Y no es una tarea fácil, ¿eh? La que tiene por delante. Uno, deberá manejar la crisis del coronavirus de la mejor forma posible y evitar la mayor cantidad de daños en vidas y en destrucción de la economía. Le hace puestos de trabajo, empresas cerradas y demás. Número dos, deberá encaminar de una vez por todas al país por la senda del desarrollo. Algo para lo que, como en cualquier plano de la vida, deberá empezar de a poco. Nadie le pide que él arregle todo en su mandato, ni de una sola vez. Pero al menos sí que entregue señales de hacia qué modelo de país quiere ir. En otras palabras, si quiere seguir en este país distópico o si quiere intentar ir en busca de la utopía que el gran Tomás Moro definió allá en 1516 como plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Repito, no se le pide esa sociedad perfecta y justa ya. Ni siquiera se pide una sociedad perfecta en algún momento. Pero sí una sociedad que permita el desarrollo, el desarrollo productivo y el avance, tanto como individuos como como país. Y repito también, se le pide que muestre esa dirección al menos, hacia dónde se va. El primer paso para intentar abandonar la Argentina distópica es, como todos sabemos, no caer en default. Pero eso de por sí solo no alcanza. Es condición necesaria, pero no suficiente. Abandonar la distopía económica implica diseñar, dar a conocer y ejecutar un plan económico sustentable, como dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que debe ser el pago de la deuda sustentable. Es decir, vamos a prometer algo que después vamos a poder hacer. Un plan económico encaminado a fortalecer la confianza de los argentinos en el peso, en su moneda, a eliminar las distorsiones burocráticas y concretar la lista de reformas estructurales que venimos hablando aquí y que siempre quedan pendientes. La tributaria, la previsional y la laboral. En esto último, en lo laboral, permítanme ponerles un solo ejemplo para ilustrar la desventaja con la que corre el país contra algunos vecinos de la región. Una empresa en Perú, en Chile o Colombia paga un 30% en concepto de cargas sociales. Esa misma empresa en la Argentina paga un 67%, más del doble. ¿Se entiende ahora por qué somos más caros? ¿Se protege al empleado para que haya más y nuevos trabajos? ¿O solo es un beneficio para el que ya tiene trabajo? ¿Y acaso eso no se traslada a los precios y lo termina pagando el consumidor? Que a su vez también es empleado. Estas últimas preguntas no son mías, les aclaro. Sino que se las tomé prestadas al gran economista Claudio Suchoviki que escribe algo de esto en su columna de Hoy en la Nación. Les cuento, para seguir en este país de distopía, una experiencia personal. Chiquita. Hace unos meses antes de la aparición del COVID-19 encendí la radio del auto y sentí realmente que vivía una distopía. Me sentí en la Unión Soviética. La discusión en ese programa era si estaba incluida tal o cual marca de puré de tomates en el control de precios. Amigos, ningún control de precios resultó jamás desde los tiempos del emperador Dioclesiano para acá. Pero en este país ya ni siquiera se discute eso. Sino que se discute algo mucho más pequeño que es la marca que está incluida en un mecanismo totalmente ineficaz. ¿Ese es el modelo económico que podría sacarnos de la distopía en la que ya veníamos antes de la pandemia? ¿Ese es el modelo económico que va a hacer sustentable el pago de la deuda en caso de que finalmente se llegara a un acuerdo con los acreedores? Les dejo esa pregunta a ver qué piensan. muchos dicen como también lo hicieron en la crisis de la subprime en 2008-2009 la anterior gran crisis que en esta crisis del coronavirus se producirá el fin del capitalismo que muchos ansían con todo su corazón. En ese momento decían así como cayó el comunismo ahora le va a tocar al capitalismo. Me permito recordar acá una cosa que me dijo en ese momento un sabio economista me dijo el comunismo como una pared cuando se derrumba tenía para dónde caer porque al otro lado estaba el capitalismo por eso se cayó. El capitalismo no puede caer porque del otro lado amigos está la nada. El capitalismo bien entendido por supuesto con todas las críticas que se le puedan hacer con la desigualdad que es la primera que se le hace con los que quedan afuera del sistema no necesito agregarle críticas no quiero que tomen el concepto de capitalismo como la panacea pero es lo mejor que hay así como la democracia es el mejor sistema político aunque no sea perfecto. ¿qué modelo buscará el hombre que hace un año fue ungido como candidato a presidente y que hoy está en ese cargo? ¿el de los países que lograron un desarrollo económico sustentable o el de los que como Cuba o Venezuela siguen soñando con la Unión Soviética? Un experimento en el que por ejemplo se hacía este chiste con el que les voy a cerrar ahora este editorial para ilustrarles a qué se llega cuando el Estado controla todo hasta la ración de comida que deben recibir sus ciudadanos el chiste contaba que alguien llamaba a la casa de los Gagarin o Gagarin como me dijo mi amigo ruso Denis Vajanov que se pronuncia Yuri Gagarin el primer hombre que protagonizó el primer viaje al espacio allá el 12 de abril de 1961 pues bien alguien llamaba a esa casa y atendía el hijo de Gagarin que estaba solo le preguntaban por Gagarin y el chico decía papá se fue a dar vueltas al espacio y regresa a las 10 de la noche en punto mamá fue al mercado a tratar de conseguir leches y huevos y la verdad no sé cuándo volverá ese es un Estado que controla todo puede mandar a un hombre al espacio puede hacerlo impensado pero no puede manejar las más simples necesidades de la sociedad se sabía cuándo Gagarin iba a llegar exactamente a su casa pero en un Estado que todo lo controla uno no sabe cuándo va a volver de hacer sus compras amigos mi nombre es Carlos Manzoni y empezamos así de una manera distinta somos Pymes Radio conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para Pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires somos como vos somos pymes muy buenos días para cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan en cada programa muy buenos días Charlie ¿cómo te va? muy buenos días querida Ale ¿cómo estás vos? día 58 de cuarentena parece interminable ¿no es cierto? sí parece interminable pero hay que aguantar vamos a ver cómo se va desarrollando todo vamos a tener que exacerbar nuestro optimismo y esperanza exacto y nosotros continuamos cada uno desde sus casas como lo hacemos siempre lo aclaramos también para para tener en cuenta bueno cómo vamos saliendo y no nos estamos viendo la cara en este momento nos estamos escuchando todos los integrantes del programa que no estamos solos hoy no no estamos solos porque vamos a estar acompañados por nuestro querido Lionel Paredes periodista experto en comercio internacional que ya hemos dicho que escribe en la nación y en muchos lugares más pero ahora vamos a ir al encuentro si te parece Ale de nuestro primer invitado que es un lujo vamos a saludar a Sergio Berenstein analista político ¿qué tal Sergio? buenos días ¿cómo te va? hola ¿qué tal? un gusto hablando gracias por llamarme un placer saludar con ustedes buen día buen día Sergio y te agradecemos especialmente porque dentro de poquito ya estás al aire vos de 12 a 14 con incorrectamente políticos allí en Radio Rivadavia y con la querida Guadalupe Vázquez exactamente de hecho estoy camino a la radio así que me hacen compañía estoy acá disfrutando una Buenos Aires con más clásico que antes pero igual todavía muy linda bueno bueno así que doblemente agradecidos y vamos ya bueno a un tema central que se estuvo hablando esta semana entre tantos temas políticos que vos analizás también pero bueno es este tema de el gobierno y la justicia ¿no? ahí vos tenés un análisis muy interesante de cuál es la intención de Cristina si sos tan amable comentanos más o menos cuál es tu análisis sobre eso ¿no? qué es lo que está intentando Cristina o por qué se apura según algunas de tus palabras es una opinión es una opinión y parte también información en el contexto de un gobierno que obviamente enfrenta una crisis sin precedentes donde se combina la cuestión estrictamente sanitaria con un panorama económico que lamentablemente es muy 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 complejo muy negativo la cuestión que explica en parte por lo menos esta especie de avanzada cristinista o kirchnerista en general en el gobierno en particular en la justicia es que hay como un diagnóstico de que como el futuro puede ser muy turbulento y puede haber eventualmente un debilitamiento bastante significativo capacidad política acotada de la administración bueno en política en términos se llama fuga hacia adelante no acelera los tiempos no por fortaleza sino por percepción de futura debilidad y esto explica por lo menos en parte por qué cristina está intentando consolidar el poder sobre todo mediante la colocación de figuras claves de su entorno en agencias estatales fundamentales como el ANSES por ejemplo y también en resolver cuestiones que en la justicia ya tenían obviamente un curso mucho más razonable para ella al margen de la percepción de impunidad que esto puede generar en el territorio independiente bueno pero eso ahora se ha consolidado con un consejo de la magistratura donde con acuerdo con la oposición de Cambiemos entero con acuerdo con la oposición de Cambiemos se están resolviendo algunas de las causas más polémicas que involucraban a figuras muy importantes de la justicia federal como los doctores Canicova, Corral y Rodríguez ¿no? Claro ahora ella en la sociedad está dividida ¿no? entre los que piensan ¿va a ir presa o no va a ir presa? en su fuero íntimo ¿vos crees que ella realmente tiene temor? que ahí es donde planteás debilidad o fortaleza ¿no? ¿realmente ella tiene el temor o deja abierta la posibilidad de que puede terminar presa? Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que en la justicia argentina hay antecedentes importantes de que las causas penales nunca se terminan del todo ¿no? Ya sea porque hay como una dinámica de postarregación de las causas por favores políticos y tal vez ahí los casos más significativos son los que comprometen todavía la administración del presidente Carlos Menem y al propio expresidente Carlos Menem ¿no? Sí y o bien porque son causas que parece que se cierran pero curiosamente se reabren ¿no? por cuestiones también políticas del momento por contextuales ¿no? Entonces como las cuestiones penales tienen esta característica recordemos que en Argentina hubo una ley de punto final de obediencia de vida indultos y sin embargo en la mente muchas de esas causas se reabrieron y hay gente que todavía está probablemente con justicia o no no se abrieron porque son causas que no se han cerrado nunca pereza o procesada o con prisiones de distinto tipo vinculada a delitos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar ¿no? Algo a colación a esto ¿por qué? Bueno porque los antecedentes en Argentina es que son complejos para alguien que está efectivamente comprometido con causas de naturaleza penal ¿no? Cristina sabe esto no es porque nadie así que yo creo que esto explica también su necesidad de encontrar digamos una una solución entre comillas que en la práctica es una combinación de causas que se van cerrando y poder político que le garantice influencia intertemporal ¿no? aquí yo creo que hay un pie de página para hacer con una pregunta que yo no tengo respuesta ¿no? Pero el presidente en el contexto en el cual se estaban generando muchas prisiones domiciliarias sobre todo en la provincia de Buenos Aires cuando le preguntaba la opinión él respondió a una no pregunta él dijo yo estoy en contra del indulto mi pregunta es ¿a quién se lo dijo? claro porque nadie estaba hablando de indulto estaba hablando de prisiones domiciliarias a presos que por diferentes motivos tenían la suerte entre comillas de conseguir que jueces sobre todo en la provincia de Buenos Aires le otorgaran efectivamente ese digamos esa facilidad en función de obviamente de los pedidos de sus defensas ¿no? Ahora la opinión del presidente respecto al indulto parecía de alguna manera extemporánea ¿no? Totalmente sí salió con algo que era totalmente distinto a lo que se le estaba preguntando concretamente en ese momento ahora esta reforma judicial que bueno hoy ha salido en todos los diarios que va a impulsar dicen que es un borrador hecho por Alberto Fernández primero ¿hasta cuánto te crees eso? y después ¿qué crees que va a haber en esa reforma judicial? Bueno hasta ahora teníamos en el gobierno una especie de división de trabajo ¿no? con temas como por ejemplo la economía en general en manos de funcionarios designados por Alberto Fernández y otras cuestiones inteligencia por ejemplo ¿no? en manos de gente más identificada con Cristina me parece que la justicia es un área de intersección de interés ¿no? porque el presidente primero es abogado segundo es un tema digamos que a él le interesa y aparte fue muy muy crítico durante la campaña de hecho él curiosamente de forma tardía terminó de alguna manera ratificando el argumento del famoso lawfare ¿no? de la utilización de la justicia para motivos políticos uno diría bueno digamos el actual presidente cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner lo dio esto en primera mano ¿no? pero lo cierto es que digamos he tenido opinión muy formada al respecto él es de la familia judicial es hijo de un juez digamos me parece que es un tema en el cual naturalmente quiero opinar pero por supuesto Cristina recordemos fue quien intentó la famosa democratización de la justicia no sé si se acuerdan ya por el 2012 totalmente la para justamente vos me vas a corregir Sergio pero la para Sergio Massa ganándole las elecciones de medio término ¿no? en ese momento bueno claro es una combinación de la derrota electoral del kirchnerismo más duro en el 2013 con una especie de mecanismo de pinzas entre algunos jueces y la corte suprema que terminaron básicamente desdibujando totalmente esa reforma que había sido aprobada por el congreso nacional en tiempo récord ¿no? y sin ningún tipo de modificación respecto al proyecto que venía de ejecutivo como era los usos y costumbres de la época con Cristina digamos de hiperpresidenta ¿no? entonces ¿por qué me parece que es importante esta aclaración? porque yo creo que acá seguramente va a haber una negociación tal vez el proyecto fue escrito por Alberto Fernández tal vez el borrador circuló por el Instituto Patria y seguramente va a haber algunas modificaciones en un debate que promete ser muy muy caldeado veremos de qué se trata esta reforma recordemos que también el presidente Macri había impulsado una reforma parcial pero bueno el proyecto justicia 2020 y luego también un proyecto de reforma bastante abarcativo de la justicia penal que contó con la colaboración de muchísimos jueces en todo el país bueno es un tema que claramente podría ser fruto de un consenso o podría eventualmente digamos utilizar el presidente su capacidad de tener mayorías contingentes en el Senado tiene esa mayoría en la Cámara de Diputados recordemos que necesita negociar por lo menos con el periodismo moderado y el abanico ¿no? Sergio te corro un poco de este tema que es apasionante para llevarte más a lo estrictamente de político candidatura y demás vos considerás que bueno el plan inicial era que Cristina había dicho bueno Alberto ocupate de la economía como da todo un poco yo me ocupo de salvar las papas en lo que es la parte judicial y otra cosa que es a la que te quiero llevar es que ella ve esto como un como un trampolín para después potenciar a los muchachos de la Cámpora a su juventud para decir bueno yo no llego pero que lleguen ellos en 2023 o bueno por ahí en otro momento pero vamos a poner 2023 el coronavirus como vos bien dijiste aceleró todo eso pero ¿cuán vivo está ese proyecto? ¿y cuántas posibilidades tiene? Mirá Cristina enfrente ahí un desafío realmente bastante complejo ¿no? porque su imagen positiva y su voto está en torno al 30% todavía la imagen positiva un poquito más alta pero el voto duro de Cristina no supera el 30% ¿cómo se esto? bueno tomo las peores elecciones del kirchnerismo ¿no? 2017 2009 2013 si en ese contexto tan complejo Cristina restuvo al 30% uno puede decir que es dueña de un tercio del electorado dueña entre comillas digamos pero digamos controla directamente ese tercio se trata de un piso obviamente fenomenal pero que no alcanza para ganar elecciones presidenciales y ella ya vivió en carne propia lo que implica parlar ¿no? entonces la moderación de Cristina es táctica es estratégica es táctica para ganar pero es estratégica en el sentido de que ella sabe que la sociedad argentina le ha demostrado en múltiples oportunidades tiene esta característica de moderación que es incompatible con cualquier proyecto radicalizado entonces ¿cómo hace ella para efectivamente seguir influyendo en la agenda pública? bueno convocando a gente como Alberto Fernández para ser candidato o cerrando acuerdos con gente como Sergio Massa que en su momento fue justamente el culpable de digamos el fracaso del kirchnerismo duro con su ruptura que precipitó obviamente un cambio muy significativo en el escenario político ¿no? 2013-2015 entonces dentro de este panorama ella puede intentar consolidar el papel de la influencia ya sea de la cámpora o de Kicillof que no es lo mismo no es lo mismo pero a sabiendas que probablemente mientras la sociedad argentina no cambie su preferencia es decir su orientación moderada bueno ella va a chocar contra ese paredón con lo cual es probable que esté obligada a generar esta política de alianzas con el terrorismo más moderado los gobernadores sindicalistas intendentes que no concuerdan con ella en materia ideológica pero también se sienten más cómodos gobernando por lo menos una parte del poder y compartiendo el poder con una Cristina que genera tensiones pero persigue en eso a digamos el cero oposición y aquí es cuando el gran error estratégico de Macri adquiere su real dimensión porque si Macri hubiera efectivamente armado una gran coalición incorporando ese periodismo moderado aislaba a Cristina y avanzaba con una coalición con muchos más recursos y sobre todo bloqueaba la posibilidad del triunfo de Cristina pero fue tan miope la estrategia además de pensar que solo podía que solo podía gobernar que solo podía ganar elecciones en fin que podía seguir con el discurso del famoso cambio cultural ¿dónde quedó la hipotecía del cambio cultural? bueno entonces toda esa especie de digamos relato evacuo del macrismo le da a la sociedad argentina ahora realmente digamos o ha tenido en la sociedad argentina o en la política argentina consecuencias nefastas porque efectivamente la posibilidad de una alternancia del poder bueno básicamente reside en el hecho de que o esperamos o necesita digamos en la oposición un gran fracaso del oficialismo y o una fragmentación del bloque oficialista como ocurrió en el 2013-2015 si eso no ocurre bueno difícilmente haya competitividad para superar ese 48% 45-50 que ha demostrado tener el periodismo con Estados Unidos por eso por eso yo creo que para entender esta etapa del cristianismo hay que ponerlo en dimensión histórica esta Cristina es la hija del fracaso de Macri claro totalmente y es lo que le reclaman los propios votantes de Macri que no supo ver eso te cierro con una cortita Sergio y te dejo libre que como dijimos está haciendo a tu programa de parte del oficialismo de la oposición aislando lo que hablamos de los que están en gobierno ¿seguís viendo esa miopía? ¿cómo la desparada la oposición con vistas ahora a las legislativas que vendrán en 2021 y después a ver qué pasa en 2023? mira la oposición tiene una disyuntiva ahora bastante compleja porque quienes gobiernan quienes tienen responsabilidades ejecutivas en el caso obviamente de Rodríguez Larreta Rodríguez Suárez el gobernador de Mendoza el propio Gerardo Morales Valdés el gobernador de Corrientes están obligados a cooperar y lo mismo por los intendentes del Gran Buenos Aires Jorge Macri Diego Valenzuela Vindetti y compañía digamos el mismo pose no podés ser oposición y jugar a una postura crítica ácida en un contexto en el cual la pandemia te obliga a cooperar a esto se le agrega también por supuesto la tradicional dependencia de recursos de los gobiernos provinciales y locales respecto del poder ejecutivo nacional hacen todo en un contexto donde básicamente la única fuente de financiamiento por el colapso de la recaudación es la emisión monetaria y como las cuasimonedas están digamos prohibidas bueno lo que te queda es básicamente pedirle plata al presidente que es lo que hacen todos así que esa lógica perversa le quita espacio de maniobra a la oposición y esto yo creo que está generando un espacio que puede tener rebetes digamos complejos ¿no? ¿por qué? porque la medida en que hay claramente demanda de la sociedad que están siendo satisfechas y hay por supuesto cuestiones que requieren una profunda crítica bueno ocurre que tal vez tengas algunas figuras parlamentarias que puedan criticar pero fíjate que los líderes que más critican no tienen responsabilidades en este momento Patricia Bullrich el propio Miguel Pichetto Alfonso Prakay son las voces digamos más ácidas pero claro ellos no tienen hoy responsabilidades ni siquiera una banca parlamentaria entonces yo creo que esto es muy significativo ¿por qué? porque me parece que muestra la debilidad intrínseca de la oposición en un país que tiene dos coaliciones bastante heterogéneas embrionarias que surgen del último proceso electoral todavía no consolidadas una de centro derecha otra de centro izquierda con predominio de los centros en ambas coaliciones de los actores de los más moderados de las palomas y no de los halcones pero el desgaste de la gestión genera ahí un incertidumbre respecto a la sustentabilidad de estos sectores y me parece que el riesgo es que haya un desgaste significativo y que te quede una política muy polarizada más agrietada que antes aún claro sí bueno ese es totalmente un riesgo que esperemos que no se concrete y que como decimos el coronavirus aceleró todo en todos los aspectos y obviamente también en lo político y en lo judicial que hablamos Sergio muchísimas gracias al contrario un abrazo gracias por el llamado sienta las órdenes hasta pronto abrazo grande Sergio Berenstein analista político lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unidad argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 somos pymes continuamos con nuestro programa saludamos a todos aquellos que recién nos estén escuchando y vamos a decir que para quienes quieran seguirnos a través del Instagram pueden seguirnos en Somos Pymes y además recordar que todas estas entrevistas hoy tenemos un programón y aquellos que quieran revivirlos pueden ingresar en la semana somos pymes punto com punto ar y ahí están todas las entrevistas del programa Charlie buenísimo Ale y parte de este programón que está diciendo implica que nos vamos a tomar unos mates virtuales con nuestro querido Lionel Paredes el hombre del que nada del comercio exterior le es ajeno ¿cómo está Lionel? ¿cómo estás Charlie? ¿cómo estás Alejandro? buenos días muy bien todo tranquilo bueno estamos vistas acá como con el walkie talkie tenemos que decir cambio estamos con delay con Ale con vos ya le explicamos a los oyentes que estamos desde nuestras casas en este aislamiento social obligatorio Lionel bueno ¿hay alguna novedad en cuestión de impulsar exportaciones y demás por el lado de Cancillería? pero acá el que sabe sos vos sí esta semana el Canciller Felipe Solá creó una generación y análisis de información comercial se denomina esto lo lo lleva bajo la órbita de Jorge Neme que es el subsecretario de promoción y comercio de inversiones bueno que depende lo que sería el moreno de Cristina en su momento o sea él acá lo que van a hacer van o sea se los voy a resumir están pensando en a ver sería evaluar las barreras fitosanitarias y certificaciones y las estructuras arancelarias con las embajadas argentinas en el exterior ¿qué quiero decir con todo esto? que están viendo las trabas que hay con productos argentinos en el exterior para analizar y poder flexibilizar que entren productos argentinos con menores trabas posibles en el exterior después de todo lo que pasó con el tema del Mercosur que después lo tuvieron que volver atrás tuvieron que salir a decir que no que en realidad se van a seguir negociando los acuerdos ya previstos y demás esto está bueno lo van a hacer a través de la página web de cancillería argentina trainet que también aprovecho a decir que estaría bueno que la modifiquen porque te digo la verdad hace más de 10 años que sigue igual esa página es una crítica constructiva que hago porque muchas pymes la utilizan Charlie vos en esa página vos entrás un ejemplo si vos exportás vino por decir vendés vinos bueno vos ponés la posición arancera que es el número con el que el vino está reconocido mundialmente y ahí te tira un montón de compradores del exterior que compran vino y diferentes obviamente de otros productos y eso está bueno porque acerca las pymes al importador o importadores creo que está buena la propuesta que están haciendo yo creo que también salió un poco esto lo sacaron un poquito de la galera por todo para mí el papelón que hicieron con el tema del Mercosur te soy lo más honesto posible sí sí después vamos a tener un invitado que no vamos a adelantar pero que vamos a hablar largo y tendido sobre ese tema pero vos lo que estás adelantando es que lo del Mercosur es como que recogieron la soga fueron retrocediendo sigue todo igual se va a seguir negociando y demás aparentemente sí aparentemente sí pero vos sabés como es como es Argentina nunca hubo unas políticas claras exportadoras entonces como que yo te digo hoy sí no sé vamos a ver mañana a ver qué pasa esperemos que sí sí hay mucho temor en la Argentina siempre siempre está ese temor ahora me dicen que con Corea por ejemplo parece que el cuco de estos convenios que está trabajando el Mercosur que sería un tratado de libre comercio con Corea del sur el miedo es que Corea te fabrica autos buenos y baratos entonces te pega en el corazón de tu industria automotriz que vende en Brasil vos pensá que la mayoría de los autos que se fabrican acá van al mercado brasileño si vos haces un convenio con Corea a Brasil pueden empezar o sea me decían eso que uno de los cucos es ese si vos firmás con Corea Corea te llena de autos el mercado brasileño pero ahí está Charlie el problema que tenemos nosotros o sea esto pasa así en todas partes del mundo el tema que vos acá lo que vos tenés que hacer es a ver como lo dijiste vos en tu editorial hay muchos impuestos internos vos imagínate que a ver hoy más o menos en día se contabilizan 165 impuestos y apenas 11 son el 90% de la recaudación y antes del COVID se agregaron dos más ¿me entendés? entonces ¿qué quiero decir con esto? que si vos tenés impuestos altos solamente tenemos un solo cliente que sería Brasil donde le vendemos los autos a ver como va el mundo van a apertura entonces es obvio que podemos hacer tratados de libre de comercio con diferentes países y obvio que van a ingresar autos en este caso de Corea del Sur pero bueno nosotros lo que tenemos que hacer es ser más competitivos tratar de ser más que lo somos los argentinos muchos más ingeniosos mucho más creativos y poder desarrollar también componentes para autos o sea no solamente autos el producto final ¿me entendés? o sea yo creo que se le puede buscar la vuelta no sé no a ver si no imagínate Carlos que Italia España Francia ahí está un libre comercio ¿me entendés? ¿cómo harían? y lo hacen y lo hacen bien y sobreviven sí bueno el rey de eso es Alemania pero que tiene una población aproximada a la nuestra o muy parecida y sin embargo igualmente puede manejarse con ese mercado interno y con el mercado externo pero Argentina tendría que meterse entonces colarse como se dice vulgarmente en alguna de estas cadenas globales de producción que es lo que vos decís que es como un fordismo pero global digamos cada país hace sus piezas en las que es mejor en las que es más competitivo entonces acá por ejemplo somos muy buenos en cajas de cambio en Córdoba hay un polo que fabrica las mejores cajas de cambio creo que hasta yo creo que Alemania van o sea tienen que ser buenas podríamos especializarnos en eso y en algún otro modelo que digamos que podemos fabricar por ejemplo en las pick-ups Argentina es número uno exacto ahora Chevrolet va a anunciar la nueva pick-up que se va a fabricar en Córdoba que ahora con el tema de pandemia la van a fabricar igual el otro día salió la noticia y en Córdoba hay una empresa que le hace no sé qué repuesto es a Ferrari y de acá lo mandan para Italia así que imagínate cómo no vamos a poder competir si está bien capaz que no podamos competir en el auto terminado pero yo creo que tranquilamente se pueden adaptar y sin perder trabajo sin perder mano de obra no claro que eso es lo importante porque cuando uno habla también desde un escritorio ahora desde nuestras casas frente a una computadora obviamente siempre hay que tener cuidado de que detrás de cada industria que uno dice bueno quizá esto hay que desmontarlo para ponernos a hacer está escuchando a alguien que trabaja de esa industria hay que tener muchísimo cuidado por eso todo tiene que ir la política del Estado tiene que estar en no en meterse en todo sino en cuidar que esta gente que en algún momento queda sin su producto pueda ser reubicada puede ser sostenida puede ser capacitada para empezar a producir lo que realmente quiere el mundo y nosotros podemos producir mejor digo igual igual yo soy yo no digo que hay que dejar de fabricar autos al contrario no vos lo tenés que seguir fabricando y bueno y a ver como muchos autos nuestros también van a México y también compramos autos de México entonces está bien son los menos el mayor comprador es Brasil pero yo creo que a ver si podemos exportar vinos a todo el mundo y podemos exportar otros productos a todo el mundo o sea tendríamos que encontrarle la vuelta con políticas obviamente favorables para las empresas para que le encontremos la vuelta al tema de la automotriz porque vamos a ser sinceros Carlos no puede ser que el único comprador sea Brasil si nos cae Brasil se nos cae todo el mundo o sea ¿me entendés en el tema automotriz? si es el principal y sigue siendo se abrió Colombia como vos decís con México hay un tratado pero bueno el fuerte es Brasil tu principal cliente es Brasil así que eso es por eso es muy importante y por eso este temor que se tiene ahora durante la anterior administración yo creo que se trabajó bien en ese aspecto es uno de los que ya hablamos con vos alguna vez es uno de los que sí hay que destacar que se trabajó bien las últimas cifras que me habían dado a mí Marisa Bircher que estaba a cargo de lo que era comercio exterior me había dicho que se habían abierto en los cuatro años 163 mercados que no era 163 países sino 163 productos por ejemplo miel a tal lado carne de tal tipo a Japón y así entonces digo si estaba haciendo algo en ese sentido la cuestión ahora es no cerrarse exacto que creo que ya lo dijimos varias veces no dar cinco pasos para adelante y diez para atrás o sea que todo lo que está bien hecho seguirlo o sea trabajándolo y bueno lo que está mal hecho que hay un montón de cosas claro pues somos seres humanos los políticos también son seres humanos y se equivocan nada poder remediarlo y poder yo creo que es un error cerrarse o sea esto siempre lo digo para mí es un error cerrarse al mundo y yo creo que después de toda esta crisis este COVID que nos está afectando imagínate que como que cayó un meteorito en la tierra y bueno nos afecta a todos yo creo que sería un error enorme cerrarse al mundo después de esta de esta pandemia porque uno lo que necesita es que que ingresen dólares al país pues imagínate que si vos tenés impuestos más impuestos ¿qué quiere decir? menos inversión menos exportaciones más inflación más déficit y menos dólares que ingresan al país coincido totalmente Lionel coincido totalmente con ese diagnóstico y también estoy de acuerdo con el comercio abierto pero con la regulación de un estado inteligente no un estado asfixiante y que maneje todo como en otras épocas vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos ya con nuestro próximo invitado nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Somos Pymes Radio Continuamos con Somos Pymes Radio saludamos a la gente que nos está escuchando a través de AM1220 en este momento Charlie Muy bien saludamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando como cada domingo y vamos al encuentro como les prometí de nuestro próximo invitado él se llama Alejandro Musac y es fundador y CEO de la Fintech Oneans creo que todos saben lo que son la Fintech pero de todos modos lo vamos a dejar a él para que él nos dé una clase sobre eso ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días Hola Carlos ¿Cómo te va? Buen día Buen día a todos gracias por la invitación Muy bien bueno si querés danos los primeros palotes describinos una Fintech así después nos metemos en el tema de lo que están haciendo ustedes Dale buenísimo bueno vamos a empezar primero por la palabra Fin y Tech finanzas y tecnología esa es un poco en dos palabras qué significa la Fintech la Fintech nacieron después de la crisis del 2008 en Europa y en Estados Unidos como una respuesta a los bancos a la crisis de los bancos y producto de la desconfianza del consumidor en ellos esa ola se fue propagando y llegó a Latinoamérica nosotros en el año 2012 2013 ya empezamos a trabajar en el proyecto de reconvertir nuestra empresa nosotros no nacimos como una Fintech es un caso muy extraño el de Winans de éramos una empresa financiera de crédito y nos fuimos recomprendiendo adquiriendo tecnología de punta ya en el año 2014 habíamos lanzado plenamente nuestro espacio digital y al día de hoy bueno ya estamos consolidados como uno de los líderes del mercado con más de 400.000 clientes pero básicamente lo que es Fintech es una respuesta tecnológica para abaratar abreviar facilitar el acceso al crédito o a las inversiones al consumidor masivo claro es algo más simple es como para que entiendan es como así como se pasó al comercio electrónico y quizás no se utiliza dinero y se utiliza un celular con un código QR o un montón de cosas o las mismas compras online esto fue trasladar eso pero a las finanzas a pedir un crédito ¿no? a financiar determinadas cosas ahora es muy interesante lo que pasó con las Fintech te pongo un ejemplo bien práctico mucho tiempo atrás y todavía se sigue haciendo en Argentina y en buena parte de Latinoamérica la gente para sacar un crédito las casas de crédito las financieras les piden un montón de información en papel que las lleven a los locales y eso las Fintech lo redujeron a nada el Fintech tiene la capacidad que en segundos puede dar respuestas que antes demoraban horas o directamente no le daban una respuesta al cliente eso era fantástico claro sí, sí bueno vos decís que nació se da como una paradoja vos nos vas a contar porque vos decís que nació de la desconfianza en los bancos y una de las estrategias que empezaron a aplicar los bancos cuando vieron este aluvión de Fintech que fue empezar a comprarlo a la Fintech ¿o no? sí, sí eso es algo que se está dando en todo el mundo tenemos el mundo Fintech hoy es un espacio muy dinámico como el de la tecnología dentro de todo nosotros estamos dentro del espacio de la tecnología y es algo sumamente dinámico tenemos bancos que adaptan sus productos o crean productos de cero queriendo emparentarse a esta Fintech tenemos las 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 los Mercado Libre los Amazon los Facebook que van hacia el camino financiero ese es el gran desafío que tienen hoy los bancos porque son realmente empresas muy poderosas que están viendo en el negocio financiero el anclaje el cerrar el círculo como digo yo de su negocio ¿no? y hay empresas que se llaman incumbentes o las que calencian el mercado como winners que vienen a desafiar el status quo de las cosas que están hechas hasta hoy entonces es sumamente claro el mercado ¿y cuántas cuántas hay en la Argentina y vos crees que esto va a convivir así como decimos siempre que el offline y el online van a convivir en el comercio y demás vos crees que esto van a convivir los bancos con esto porque los bancos lo ven como una gran amenaza más allá de comprarlas y que una vez que las compran obviamente las ponen en práctica ellos yo creo que van a pasar muchísimos años que vamos a convivir con el mundo offline si hablamos de Argentina Argentina tiene o Latinoamérica mejor dicho también tiene la complicación del uso del efectivo que hay innumerables motivos eso va para otro programa hablar de por qué la gente usa efectivo pero mientras sigue existiendo la transaccionalidad del efectivo del billete en mano yo creo que van a existir los dos mundos entre lo tecnológico y lo manual los bancos van a querer seguir comprando muchas fintech va a haber muchas fintech que tal vez vayan a desaparecer también porque no van a poder escalar el desafío de muchas empresas hoy es tener un tamaño relativo importante para poder llegar al público masivo de capital de clientes son desafíos muy muy importantes que se están dando en estos tiempos claro y bueno y sobre todo lo que hace en la fintech es democratizar también o extender a gente que no tenía posibilidad un crédito porque muchas veces en una aplicación en un banco no accedes por una por determinada carpeta que tenés que presentar y en la fintech es un poco más fácil ustedes han entregado unos 35 millones de dólares en préstamos personales más de 35 millones pero querés explicar querés explicarle a Carlos Manzoni que te viene a preguntar porque él quiere un crédito ¿cómo hago? ¿cómo? ¿querés explicarle cómo se hace para sacar un crédito en una fintech? así le contamos la fintech en general tenemos primero que me gustaría aclarar que somos muy complementarios con el banco también en el área de lo que se llama el acceso al crédito claramente la fintech son las principales gestoras de la inclusión financiera hoy los bancos por capacidad por miopía por restricciones regulatorias no les interesa el gran público y así fue durante años y ese es el espacio que el fintech tiene un poco a suplir y a demostrar que sí se puede hacer inclusión financiera prestando a la gente que hasta hoy tenía negado el crédito ¿cómo se saca un crédito? es muy simple es solamente con un DNI o sea vos pones el DNI en tu teléfono entrando en nuestra página web y en segundos tenés una respuesta positiva o negativa dependiendo de tu calidad de crédito claramente las fintech en general somos muchísimo más abiertas a incluir al gran público en términos de riesgo crediticio y eso es lo que nos hace diferentes a los bancos el segundo punto es la rapidez de entrega del dinero generalmente los bancos para que vos seas cliente tenés que ir a una sucursal tenés que conocerlo al oficial de cuenta generalmente el gran público tiene vergüenza de ir a un banco no le gusta ir a un banco no sabe ir a un banco no conoce el lenguaje de un banco y eso es lo que también hacemos en la fintech simplificar el lenguaje simplificar los contratos o sea los contratos son con letra clara no tiene letra chica no tiene la gente lo que quiere saber es cuánto tiene que pagar eso también es lo virtuoso lo accesible lo hace también el lenguaje el lenguaje simple y llano lo maravilloso también de usar el teléfono para sacar un crédito es que uno se tiene que inmovilizar e ir a la sucursal lo segundo nosotros lo detectamos esto es algo muy lindo que nos pasó al inicio de nuestro trabajo es este nosotros a través de focus group entrevistamos gente y veíamos un poco como bueno como se como cual era la percepción que tenía la gente del negocio financiero ¿no? y a partir de ahí nosotros diseñábamos nuestro producto bueno resulta que nos dimos cuenta que la gente tenía vergüenza de pedir un crédito y eso nos dimos cuenta que a través del teléfono la vergüenza se reduce muchísimo porque hay una suerte como de anonimato ¿no? es simple uno pregunta pocas pocas cosas y lo que peor teme a la gente es el temor al rechazo que le digan que no en eso también la gente somos superadores de lo que hace un banco entonces volviendo al tema del proceso es algo muy simple pones tu DNI en segundos te decimos que sí y en menos de un minuto tenés el monto de crédito que solicitaste en tu cuenta bancaria para que lo uses como más querés y después te vamos a avisar a fin de mes cuando viene la cuota que tenés que pagar simple como eso ¿y qué límites hay? ¿cuánto prestan? no, mira en ese tema también Winans es bastante inclusivo tenemos dos productos que se pueden decir un producto de adelanto que es a no más de tres meses seis meses donde se busca suplir una necesidad de último momento un adelanto de sueldo generalmente ahí el límite es el equivalente a un salario del solicitante y después tenemos un producto más enfocado a comprar un bien o solicitar un servicio ejemplo electrodomésticos es más común donde ahí financiamos ya hasta los 24 meses todo en pesos a tasas muy convenientes tasas yo te diría iguales que las de un banco y como te decía sin letra chica bien ahí tenemos a nuestro compañero Leonel Paredes que también está interesado en la fintech y te quiere hacer una consulta hola Alejandro ¿cómo estás? Leonel te habla ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bien yo voy acá mirando la página de ustedes y veo que también están no solamente en Argentina están en Uruguay y están en España mi pregunta es la siguiente ustedes lo concentran la casa central la base central es acá en Argentina y de acá trabajan para el resto del mundo y también si tenés pensado en abrir más sucursales bueno Wines es una empresa argentina fundada por argentinos y mayoritariamente nuestro personal nuestro recurso humano nuestra cabeza es Argentina pero es una empresa que se está expandiendo fuertemente y rápidamente hace dos años y medio iniciamos el camino de la expansión a Uruguay un poco fue elegimos Uruguay porque era algo vecino algo muy similar a nuestra idiosincrasia y ya después dimos el salto a España que es un mercado súper competitivo muy demandante donde ahí sí hay líderes de mercados fuertes a nivel global y hoy Wines está ya digamos a un nivel que diría que está en el top 5 de lo que es la venta mensual en esas categorías o sea que Wines en España se está considerando muy bien en Uruguay en España en Uruguay también y en Argentina bueno tenemos un liderazgo ya hace años que bueno que nos da un piso para poder trabajar y seguir tomando recursos los recursos argentinos son muy buenos por eso también vamos a tener seguramente en tecnología seguir tomando gente Wines a pesar de la pandemia seguimos tomando gente sobre todo en el área de tecnología porque todos estos desarrollos nos implican mayor recurso humano mayor cerebro con respecto a la expansión a ver estamos solicitando antes que nada quiero que la audiencia sepa que el mercado financiero es un mercado regulado en general en el mundo que quiere decir que sea regulado uno tiene que pedir permiso a los bancos centrales o a las autoridades para conseguir una licencia para poder ejercerla la empresa o el trabajo en España nosotros la solicitamos y ahora estamos solicitando licencias en República Checa en Suecia y en Finlandia y ya tenemos otorgada la licencia para México lo cual creo que antes del fin de año nos va a saber a Wines en México desembarcar bien Alejandro tú tocas ya Alejandra Dirazar también te quiere hacer una pregunta bueno ¿qué tal? buenos días Alejandro un placer escucharte y pensaba mientras te escuchaba ustedes tienen una mirada hacia adelante que viaja casi a la velocidad de la luz y pensando en tu empresa si miramos hacia adelante ustedes deben ir proyectándose hacia futuro ¿cómo avizorás allá en aquella línea del horizonte el futuro de ustedes como empresa? ¿qué están mirando? ¿hacia dónde van? claramente una mirada de expansión una mirada global vamos a estar en aquel país donde nosotros podamos ofrecer nuestra forma de pensar que es incluir a más gente del mundo más gente al mundo financiero el gran desafío hoy yo te diría a nivel global es que hay altísima cantidad de gente más de dos terceras partes de la población mundial que no tienen pleno acceso a los servicios financieros esto es una realidad que excede a Argentina entonces creo que nuestra visión es asistir a esa gente darles un producto simple cómodo a través del teléfono y sobre todas las cosas la accesibilidad también tiene que ver con que lo pueda pagar construir con ese público una historia de crédito que el día de mañana ya sea pueda salir con nosotros o mañana pueda ir a un banco y solicitar un crédito porque lo que también hacemos en Winners es construir historias de crédito mucha gente que está hoy en el mercado informal que no tiene un buen historial de crédito a través nuestro después obviamente de tener un producto nuestro puede ir a un banco y haber tenido mejor calidad crediticia después de haber pasado con nosotros eso también es parte de nuestra misión pero claramente como vos lo dirás hoy expandirnos Alejandro estamos en el programa Somos Pymes y no podemos dejar de preguntarte esto ustedes no dan créditos a Pymes hay alguna razón en particular lo están analizando se puede anunciar algo a ver no es a ver no es nuestra expertise te cuento hace dos años desarrollamos una prueba piloto que es muy interesante a Argentina le falta una fintech buena para Pymes hubo alguna pero creo que quedó lamentablemente quedó en el camino creo que es un tema pendiente que tenemos no lo descarto para el año que viene creo que también nosotros tenemos mucha expertise en analizar gente y en potenciar a la gente detrás del crédito al individuo no hay mucha diferencia en potenciar una Pymes pero bueno uno también mira las condiciones macro y las Pymes lamentablemente hoy están un poquito más frágiles que los individuos para tomar un crédito claro pero bueno es siempre es el huevo de la gallina si nunca tenés la oportunidad pero bueno la dejamos pendiente no te vamos a tirar en tu espalda todas las dificultades por las que están corriendo las Pymes pero bueno de parte hacemos como voceros de las queridas Pymes y te decimos bueno si por ahí se puede hacer sería genial que lo puedan anunciar en algún momento no totalmente a ver la tecnología la tenemos hay veces como digo yo la tecnología uno la tiene los recursos son escasos para darte una idea armar un proyecto de cero a nivel tecnología nos insume por lo menos entre 10 y 15 personas afectadas exclusivamente al proyecto después hay que capitalizarlo ahora esto te va a sonar muy parecido a lo que le pasa a una Pymes nosotros no dejamos de ser en algún sentido una empresa Pymes nacimos Pymes yo te diría que somos más M que PY pero tenemos las mismas dificultades o situaciones que vive una empresa argentina falta de acceso al capital es claro que para poder fondear al mercado Pymes que es enorme en Argentina hace falta mucho capital los bancos tampoco ayudan en esto porque en el mundo las fintechs se apalancan en fondos o en bancos para poder si pudiésemos ver que la fintech tiene una capacidad de ver o de entrar donde el banco no entra pero que también necesita del capital del banco o del mercado de capitales para poder justamente transformar esa expansión en realidad podríamos trabajar mucho más complementariamente esa es la clave bueno ojalá se dé ojalá se disipe todo como estamos diciendo en estos días de coronavirus se disipe la pandemia y demás y se pueda dar eso Alejandro te agradecemos muchísimo esta comunicación te deseamos mucha suerte con tu fintech y bueno que tengas un buen domingo y mejor comienzo de semana te agradezco muchísimo y gracias a tu equipo gracias por la invitación saludos a todos un abrazo fue Alejandro Musac fundador y CEO de la fintech Winans lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 33 51 y aprovecha tus aportes recordá 4629 33 51 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Amanzoni Continuamos con nuestro programa y vamos a contarles a nuestros oyentes que pueden encontrar todas las entrevistas en la página web somospymes.com.ar ahí en la semana la producción va subiendo todas las entrevistas que hacemos durante estas dos horas de programa Charlie Buenísimo Alejandra y van a poder también ver de nuevo lo que les vamos a comentar ahora que es calentito calentito la fundación observatorio Pymes sacó un análisis de lo que está sucediendo con las pymes en medio del coronavirus hay algunas conclusiones muy interesantes que Ale vos las tenés ahí al pie del cañón si las tenemos acá vamos a decir también que es una encuesta absolutamente online realizada a 1.600 pymes muy interesante sobre todo el riesgo de cierre que tienen alguna de las pymes y sobre todo la actividad y la inactividad económica mira por ejemplo uno de los resúmenes que vamos a decir es que esta encuesta dice que el costo diario de la inactividad de las pymes disminuyó de 115 millones de dólares a 82 millones de dólares tenemos una diferencia importante otro de los puntos que vamos a destacar es el impacto de las decisiones del gobierno tanto del programa ATP que es la asistencia de emergencia al trabajo y la producción y también recordamos el crédito al 24% bueno ¿cómo afectó esto a las pymes? vamos a decir mira y hablamos del cierre también de las empresas el riesgo de cierre de empresas aumentó en este último más del 6 al 8% o sea un incremento de 26.000 empresas y hay en riesgos 73.000 puestos de trabajo ese es un impacto de los más importantes con este informe y además también decimos que las empresas no operativas el riesgo de cierre es muchísimo mayor y acá alcanza el 18% de las empresas y además también informa que de las empresas no operativas solo el 20% de estas va a poder pagar alrededor del 60% de los costos y las obligaciones del mes de mayo porque estos el informe está situado en el mes de mayo y también en abril y otra de las cosas que vamos a contar Charlie no sé si andás por ahí escucho algunos ruidos acá estoy ah perfecto voy chequeando porque de repente la comunicación se me corta pero vamos a decir mira hablábamos de las decisiones del gobierno y los aportes del gobierno que impactaron en las pymes vamos a decir entonces que en esta asistencia financiera del gobierno para algunas pymes fueron exitosas por ejemplo este programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción alcanzó y benefició al 60% de estas pymes que fueron entrevistadas mientras que el crédito al 24% afectó de manera beneficiosa al 42% de estas pymes entrevistadas esos son los puntos más importantes de este informe que vos decías es nuevito de la fundación del observatorio pyme y bueno el riesgo de las pymes a cerrar y el impacto de las medidas del gobierno están claramente en este informe Charlie si eso es interesante sobre todo la ayuda que mencionaste al final pero también es importante saber cuánto efectivamente llegó y también un segundo paso que es si eso alcanza porque también lo que analizan los amigos del observatorio es que en muchos casos no alcanza e igual las pymes tienen que recurrir a sus reservas que sabemos bien que no son las reservas de una gran empresa que tiene otra espalda ¿no? para sí hablando de eso sí los números que ellos brindan esto que vos estabas comentando que son el 80% de las pymes que las que tuvieron que apelar a las reservas para afrontar esta caída de la actividad el 80% de las pymes es altísimo claro y para poder hacer frente a los sueldos y por ahí no tener que despedir muchas están recurriendo al paso previo que es suspensión ¿no? de trabajadores pero mayo yo creo que era un mes clave era clave más allá de que en cuestión sanitaria se dice que el pico se dice no, no lo estamos viendo entonces están especulando porque puede ser el pico en junio pero yo creo que en medida económica porque mayo iba a ser el primer mes puro, puro donde ibas a tener que pagar los sueldos con un mes total de inactividad que fue abril exacto con esto que vos decís mira el porcentaje de las empresas que tuvieron que firmar nuevos acuerdos de suspensiones y también de reducción de jornada con la disminución salarial es del 35% de las empresas claro sí Lionel ¿estás por ahí? bueno no lo tenemos a Lionel se ve que se fue a calentar el agua perdón ahí estoy acá estoy estaba escuchando con el mate virtual pero bueno a veces también en el mate virtual también se enfría el agua y hay que calentar así que bueno estamos hablando de las pymes estás escuchando entonces para ver cuál es tu reflexión o tu visión de lo que está sucediendo si estos días pudiste salir algo viste que se abrió un poquito más se empezaron a incluir ramas tal como anunció Ale la semana pasada sí la verdad que sí estuve viendo la verdad que bueno está bueno que se empiecen a abrir por sectores porque como bien decían hay un parate tan grande en la economía que bueno todos necesitan reactivarse también lo que estuve viendo que hay muchas pymes que obviamente se están reconvirtiendo que por ejemplo una pareja muy famosa de de Palermo empezó o sea salió a llegar justamente una nota en la nación que empezó a ofrecer deliveries y se empezaron a moldar a todo esto a todo esto del coronavirus también también estaba leyendo una nota que todo hasta le pegó a la industria del software también un poco el tema del coronavirus una baja también bueno un poquito que el gobierno tiró o sea la nueva ley ley de software la había tirado para atrás y bueno y eso hubo menos o sea no o sea les quitó beneficios y bueno y ahí es donde se armó un conflicto que espero que obviamente que lo solucionen lo antes posible sí lo de la ley del software fue complicado porque ellas habían apoyado mucho en eso ahora les cuento para cerrar algo vinculado al software que se maneja mucho con software y que la pandemia aunque les parezca mentira los favoreció ¿saben qué sector es? el de los videojuegos los video game porque los gamers como se los conoce en la jerga en inglés explotaron hicieron explotar la demanda aumentó en el mundo y en la Argentina en la primera semana de cuarentena hasta 200% los juegos más demandados el promedio fue de 100 la segunda semana se bajó a aumentar solo 75% pero miren lo que le digo aumentar solo 75% o sea que explotó el negocio de los videojuegos y eso repercute para bien en las empresas en el ecosistema de industrias que desarrollan videojuegos en la Argentina que también son muy buenas y que arrancaron allá con el icónico truco uno de los primeros y grandes videojuegos de la Argentina pero que ahora tienen un montón de desarrollos para distintos clientes locales e internacionales así que ahí hay una buena es una industria que venía bien porque sigue teniendo adeptos aún sin coronavirus pero que con el coronavirus y el aislamiento social obligatorio tuvo un espaldarazo aún mayor así que bueno un sector que puede contar una buena ¿no? ahora vamos a una pausa si les parece y vamos a volver con un invitado muy muy interesante no se muevan nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estás escuchando Somos Pymes Continuamos con nuestro programa Somos Pymes y recordamos a todos que pueden seguirnos también a través de nuestro Instagram arroba Somos Pymes y ahí tenemos muchísima información todas las semanas Charlie Buenísimo Ale y estamos esperando la comunicación en tiempos de pandemia en tiempos de comunicaciones complicadas con nuestro próximo invitado pero bueno siempre pimponíamos un poco como nos gusta decir a nosotros internamente sobre algunas cosillas que pasan en esta en esta pandemia que puede ser cocinar creo no sé si te he puesto en ese aprieto Ale ya pero te hago con uñas para guitarrera no no en el tema culinario vos sabés que sí ¿cómo te ha pegado la pandemia? ¿te ha pegado bien? ¿te ha pegado mal? yo te digo que me ha pegado bien porque hasta cocino mirá lo que te digo me imagino que antes no harías nada en la cocina porque no tendrías el tiempo pero te hago también con una buena destreza en la cocina a mí me pegó muy bien porque primero que siempre me gustó cocinar y segundo porque yo voy a decir una cosa que no sé si van a estar de acuerdo pero a los que nos gusta comer generalmente tenemos un gustito por la cocina de que nos gusta también hacer cosas porque disfrutamos del momento placentero de comer así que si hago por ejemplo comidas muy dulces me gustan las tartas los budines estoy experimentando con eso en el tiempo que puedo en la cocina de casa estoy aprovechando no te digo que voy a hacer una narda lepes pero te digo que te estoy rozando estás pegándole en el palo bueno vamos a hacer una cosa con tiempo no te quiero al aire comprometer de una manera drástica pero quizá algún domingo puedas traer una receta ah me encanta sí por supuesto ahí te elegiste te elegiste tu caballito de batalla y lo damos acá que son horarios en los que ya justamente estamos pensando en recetas querido leonel vos cómo estás tenés quien te cocine te cocinás en casa cocino a mi mujer cocino yo nos dividimos las tareas pero lo mismo no sé a mí me gusta no me es indiferente cocinar la verdad que creo que es una terapia está bueno y también la cuarentena me pegó bien qué sé yo o sea hacer un poquito cosas de la casa no sé o sea bueno yo tengo una casa con jardín o sea que por lo menos viste uno puede tomar un poquito de sol o sea estar un poco al aire libre que no es lo mismo que estar en un departamento pero bien la verdad que tengo que decir que sí o sea igual la verdad me gustaría salir también o sea tengo ganas de irme a tomar un café a no sé y a juntarme con amigos o sea charlar pero bueno es lógico vos tenés hijos leonel no digo porque ahora los niños pueden salir una hora a 500 metros no sé si estás en capital entiendo también sí no yo vivo en provincia pero te digo la verdad con los nenes tengo una de 7 y una de 2 y la verdad que la llevamos bastante bien porque como tengo un fondo grande es como que ellos andan en bicicleta la verdad que no lo sufren tanto si viviésemos en un departamento claro bien amigos bueno ahora sí la magia de las comunicaciones nos permite hablar con este señor que no va a tener desperdicio y del cual vamos a hablar de un tema muy importante vinculado con el coronavirus con la economía y con un gran vecino que tenemos los argentinos vamos a hablar con Gustavo Segre analista internacional reconocido analista internacional ya lo estamos saludando ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal? buen día gracias por el llamado gusto en escucharlos bueno Gustavo ¿qué nos podés contar de este monstruo llamado Brasil que podemos analizar desde el punto de vista sanitario hasta del punto de vista económico y según tus tweets de las últimas horas hasta diplomático mira yo creo que Brasil permite analizarlo desde todos esos lugares y algunos más también cuando uno analiza en función de números lo que observamos es claramente una preocupación por la cantidad de contagios que van aumentando día a día Brasil en este momento está quinto a nivel mundial mucha gente contagiada comparado con otros países que están por arriba y por debajo como Italia Francia España Reino Unido Estados Unidos la cantidad de fallecidos no es tan elevado pero esto por sí solo no representa una buena noticia hay mucha gente que está falleciendo lo que llama la atención es que la cantidad de fallecidos no obedece a un colapso del sistema y esto creo que es un análisis que debemos incluir porque en España y en Italia se planteó un problema donde los médicos debían resolver a quien le daban respiradores y a quien no en Brasil eso todavía no ocurrió y probablemente y ojalá no ocurra lo cual demuestra que la letalidad del virus es independiente de la capacidad del sistema público y privado de salud o sea la gente que se enfrenta con el virus y que en algunos casos presenta sintomatología de gravedad corre naturalmente el riesgo de fallecer de la misma manera que en otros con otras dolencias con otras enfermedades fíjense que Brasil en el mes de abril tuvo al COVID diecinueve como responsable sexto en la importancia de fallecimientos y con mucha diferencia diecisiete mil muertes fueron por cáncer ocho mil setecientas muertes fueron por problemas coronarios eh hubieron problemas de índole de accidentes y sexto estuvo el COVID diecinueve y cuando uno analiza la cantidad de fallecidos estadísticamente y con datos oficiales respecto de febrero abril dos mil diecinueve febrero abril dos mil veinte hubieron solamente cuatro mil muertos más de los que había en el dos mil diecinueve sin embargo la cantidad de fallecidos por COVID fue seis mil seis esto quiere decir que o alguien dejó de morirse por otra cosa y pasó a morirse por el COVID lo cual es raro o hay muertes y hay documentación en relación a esto que son atribuidas al COVID diecinueve pero en realidad se tratan de otros problemas de salud entonces son situaciones que de ninguna manera motivan a que no se respeten las reglas de seguridad que cada uno de los respectivos gobiernos ha colocado pero que claramente nos colocan en el desafío de decir salvo que alguien se quede de por vida o hasta que encuentren la vacuna en su casa muy probablemente se va a tener que enfrentar con el riesgo de tener el contagio del coronavirus ¿y cómo está el tema Gustavo de la comparación con la Argentina viste que es inevitable ¿cuáles fueron las diferencias en cuanto a cómo atacó Bolsonaro y su gobierno el coronavirus y lo que se hizo acá en la Argentina? Fíjate que tu comentario es muy interesante porque a la luz de todo el mundo la responsabilidad de lo que pasa en Brasil respecto del coronavirus es de Bolsonaro cuando en realidad no lo es ¿y esto por qué? cuando Bolsonaro empieza a hacer sus declaraciones totalmente fuera de lugar en relación a que esto era una gripe que muchos iban a mojar pero pocos se iban a morir ahogados atribuyendo que el virus era como una lluvia frases desafortunadas porque es el estilo Bolsonaro provocativo verborrágico emulando a Trump la corte suprema en Brasil le determinó que él no tenía la potestad para regular sea más rígida o más flexible la cuarentena acá es un aislamiento social ¿y por qué esto? porque la corte entendió también que dejar a toda la gente en la casa obligatoriamente conspiraba contra el artículo constitucional de la libertad de ir y venir entonces quedó que los gobernadores y los municipios a través de sus intendentes resolverían si colocaban un aislamiento más rígido o menos rígido Bolsonaro lo único que tenía que hacer era callarse la boca porque cuando él mencionaba esto va a dar un problema económico gigantesco muchachos tenemos que activar nuevamente la economía y los gobernadores hubieran restringido la libertad económica cuando esto hubiera generado como seguramente va a generar un problema económico de grandes proporciones Bolsonaro lo único que tenía que decir era yo les avisé pero yo no tenía nada que ver hablen con los gobernadores y hablen con los internet y si en este momento hubieran tenido más muertes menos muertes más contagios o menos contagios toda la gente que le hubiera dicho a Bolsonaro mirá lo que estás haciendo Bolsonaro lo único que tenía que decir era hablen con los gobernadores y hablen con los internet porque yo no tengo nada que ver yo no dije si la cuarentena era más rígida o menos rígida y te doy un ejemplo Bolsonaro el domingo pasado liberó como actividad esencial a las peluquerías gimnasios y salones de belleza ¿sabes cuántos abrieron? prácticamente ninguno porque muchos gobernadores y muchos intendentes aún teniendo la determinación de Bolsonaro no la acataron porque él tiene la potestad el gobernador y el intendente de aceptar o no lo que Bolsonaro diga sin embargo todo el mundo piensa que todo lo que pasa acá es de Bolsonaro la culpa es de Bolsonaro y es una pena porque el culpable de que esto sea así es el propio Bolsonaro por su verborragia y todo que uno lo asocia todo con él es verdad claro claro y desde el punto de vista económico Gustavo ¿cómo le está pegando realmente a Brasil? porque vos sabés que bueno nosotros vos mejor que nadie sabés que la Argentina es su hermano mayor así como México tiene a Estados Unidos Argentina tiene a Brasil como mercado como intercambio como socio del Mercosur que después vamos a a conversar un poquito sobre eso sí no lo cuida mucho si Argentina es el hermano menor y Brasil es el hermano mayor el hermano menor no le da mucha atención al hermano mayor vos fijate que Alberto Fernández hace live con Lula y esto de alguna manera es provocar también a la instancia ideológica al presidente al presidente de Brasil le guste a Fernández o no es Bolsonaro no es Lula sería lo mismo que Bolsonaro haga live con Macri y no las hace y esto no genera una buena relación por eso la disputa que tiene Bolsonaro le dice que Argentina está yendo al socialismo yo estoy de acuerdo con Bolsonaro pero la forma de Bolsonaro decirla es la que no no queda bien digamos no es políticamente correcto lo que hace Bolsonaro económicamente Brasil está mucho mejor que Argentina porque los indicadores eran mucho mejores antes del COVID con una inflación menor al 4% con una tasa de interés del 3,25% en este momento y bajando con unas reservas internacionales importantes de libre disponibilidad no son papelitos que dicen tengo plata de la ANSES tengo plata de los chinos y tengo plata de otros bancos sino que era dinero de verdad 350 mil millones con un desempleo que estaba cayendo con una actividad económica que estaba creciendo 2.3 era lo que se calculaba con un dólar que estaba tranquilo a principio de año hasta que viene el COVID y cuando viene el COVID todo esto se desmorona pero esto sería más o menos lo mismo que una persona que entrena que tenga que disputar una maratón y que otro que no entrena tenga que disputar la maratón el costo de cansancio y de sacrificio que va a tener que hacer el que no entrena es mucho mayor y eso es lo que le pasa a Argentina porque Argentina tenía ya un problema estructural de su economía muy malo y le agrega el COVID-19 entonces todo lo que era una inflación elevada una tasa de interés elevada un desempleo creciendo una actividad económica cayendo un endeudamiento que era absolutamente incumplible pero con un Estado que no tiene ningún interés de ser menor o más eficiente con un sistema público donde si vos trabajas en lo público el sueldo lo cobras igual y podés durar la cuarentena 500 años que no hay problema pero el que tiene que trabajar tiene complicaciones con una dependencia del Estado muy grande de mucha gente cada vez más planes sociales sin que esto se transforme en ninguna política de Estado para cortar la pobreza y ahí cuando le colocan el COVID-19 todo eso se agrava y la única pregunta que hasta ahora ningún dirigente de Argentina me supo responder cuando se la pregunté es ¿cómo van a financiar eso? y nadie te dice porque la única manera la única manera es o vos emitís y generás inflación que es lo que va a ocurrir le gusta al gobierno o no que lo digamos no podés aumentar la emisión de títulos porque estás jugándote que no le vas a pagar a los que ya te creyeron en el pasado Argentina va a ser uno de los pocos países en el mundo que consiguió hacer tres default de la deuda en menos de 20 años no podés aumentar la carga tributaria porque al no tener actividad económica la gente ni siquiera vende mucho menos pagar impuestos como no hay actividad económica y el gobierno sigue gastando cada vez más la brecha en lo que se transforma en el denominado déficit fiscal recursos que recauda el gobierno menos gastos que tiene es cada vez mayor entonces la pregunta es y si ustedes lo saben por favor compartanla conmigo porque yo no sé cómo el gobierno va a financiar esta deuda no Gustavo tanto no la sabemos que yo comencé el programa justamente hablando de eso de que no hay un plan y que al menos lo que nos gustaría como ciudadanos es saber la dirección porque vos ya estás y yo también lo dije ya estás viendo que se coquetea más que se coquetea con el socialismo si te parece después volvemos a eso para ver cuán cerca lo ves con gusto pero vamos a ir primero al Mercosur y le quiero dar paso a Leonel Paredes mi compañero para que él te pregunte qué está sucediendo con estos ruidos del hermano menor que también en eso quiere mojarle la oreja al hermano mayor ¿cómo está Gustavo? sí, está buena la definición ¿qué tal Leonel? buen día buen día, bien ¿cómo estás? buen día mirá Gustavo más que nada preguntarte primero cómo cayó lo que o sea lo que había dicho cancillería que se quería retirar de las negociaciones del Mercosur después creo que recogieron el guante y bueno ahora es como que la están tratando de aminorar y vos ¿cómo ves? siendo argentino y viviendo en San Pablo ¿cómo ves la actualidad exportadora argentina después del COVID vos? y si Argentina entra en default obviamente yo igual creo voy a responder primero el tema del default el default es un tema grave muy grave pero yo no creo que va a alterar mucho a la empresa PYME en relación a su proyecto exportador no lo veo representativo va a generar un problema para las empresas grandes obviamente para la financiación del país va a demorar para que nuevamente entremos en el radar de las inversiones financieras internacionales pero a la PYME no me parece que le va a complicar demasiado más allá de las complicaciones que la PYME ya tiene creo que esta salida de las negociaciones y después vuelvo muestra que diplomáticamente al gobierno argentino le falta mucho creo que no ha leído los libros más interesantes con las teorías más interesantes de la interdependencia de la geometría variable para aprovecharse de eso sin tener que patear el tablero ahora una de las preguntas era cómo lo había visto Brasil a Brasil le resolvió el problema si Argentina se retira de las negociaciones acostumbro compararlo como si fuera una empresa PYME que tiene un empleado que no produce que no quiere producir y que está tranquilo porque si lo echan le tienen que pagar mucho dinero y la PYME no tiene esa plata y de repente ese empleado viene un día y le dice al dueño de la PYME me voy es el mejor de los favores que podría hacerle la retirada de las negociaciones de Argentina dentro del Mercosur era lo mejor que le podía pasar a Uruguay a Paraguay y a Brasil porque evitaba el veto del estorbo el decir me opongo porque me opongo porque Brasil Uruguay Paraguay buscan una apertura económica creo que con mucha lógica donde dicen el mercado va a ser chico va a ser más chico que el que tenemos hoy con una demanda mucho menor y con una oferta de que aquellos que sobrevivan que no serán todos probablemente tengan que disputar con menos demanda potencial entonces yo tengo que abrir el mercado para que puedan venderle esos excedentes de producción a otros estados a otros países a otros consumidores y Argentina lo que busca es lo contrario Argentina lo que quiere es cerrar la economía para garantizarle el negocio al empresario a la industria al argentino que puede seguir haciendo lo que hace hoy malo y caro porque como el mercado está cerrado nadie lo va a venir a molestar y el que termina pagando todo eso es el consumidor yo siempre menciono como ejemplo gráfico que desde San Pablo para ir al aeropuerto de Guarulios que sería el equivalente a 6 hace 4 años pagaba 120 real y hoy que se abrió el mercado a las aplicaciones de transporte pago 60 y yo no voy al aeropuerto porque es barato voy porque tengo que ir con lo cual me sobran 60 para usarlo en otra cosa para invertirlo o para ahorrarlo esa es la apertura económica lo que busca es eso y cuando un país por ideología se cierra eso lo que genera es que se retraiga claramente la posibilidad de tener una industria más competitiva y con un consumidor que pueda gastar más en otras cosas porque tiene que seguir comprando lo malo y lo caro o sea claro tu conclusión es que nos hacemos mal a nosotros mismos más que a los socios pensando que con eso no tengo ninguna duda no tengo duda no tengo duda eso se encuadra siempre es un eso se encuadra decime disculpa estamos aclarando siempre que hay un delay que bueno estamos con los problemas estos de comunicaciones en plena pandemia pero te decía Gustavo que eso se empalma con lo anterior que habíamos dejado picando ¿no? esta es una Argentina que se encamina al socialismo y en todo caso ¿a qué socialismo estás viendo vos? mirá yo te voy a hacer un ejercicio voy a leer dos o tres cuatro indicadores y un comentario y vos decime qué país te viene a la cabeza cuando vos escuches lo que yo te voy a decir inflación elevada corrupción política deterioro de la productividad y la competitividad restricciones de cambio precios congelados aumento de la presencia del Estado y un gobierno que busca cerrar la brecha social ayudar a los más pobres para que la gente que tenga necesidad pueda estar amparada por el gobierno ¿qué país te refleja eso que yo te dije? sí, totalmente los que hablamos al comienzo que son los que más se volcaron al populismo barra social no, pero ¿cuál? ¿cuál país? decime 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 un país que te vos digas todo lo que Gustavo dijo me hace acordar a ¿qué país? ¿qué país te hace acordar a todo esto que yo te estoy diciendo? bueno exactamente pero si vos le cambiás a Venezuela y le pones a Argentina es exactamente lo mismo igual 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 lo único que no leí es crisis del petróleo porque eso fue lo que generó el problema venezolano si el petróleo hubiera estado con un barril a más de 90 dólares hoy venezuela era la potencia y nos prestaba plata y hubiera habido un montón de argentinos yéndose para Venezuela todos los que piensan igual todos los que piensan con una atribución socialista y a mí en realidad no me preocupa el socialismo por sí sino el socialismo impuesto porque cuando vos generás la dependencia del Estado por parte de gente que no tiene oportunidad de tener un futuro mejor no tiene opciones es lo único que tiene y hoy lo que vos tenés en Argentina y todo va a ser por culpa del COVID es que la sociedad que antes eran los que producían los que no producían los empresarios más grandes más chicos todos de alguna manera se transformaron hoy en alguna dependencia directa o indirecta del Estado los que son trabajadores del Estado se pueden como decía quedarse en cuarentena todo el tiempo que quieran total sueldo lo tienen igual y viva la cuarentena mejor porque ahí justifico que no tengo que ir y nadie se da cuenta los otros son los que requieren de planes sociales que tienen la necesidad del apoyo del Estado defiendo la ayuda a la gente que requiere de ayuda con el único compromiso de que el día de mañana no requiera más de ayuda y para eso vos o lo hacés estudiar o le enseñás algún oficio o le enseñás a trabajar cuando vos tenés un plan para alguien que duerme hasta el mediodía con todo respeto es un proyecto socialista donde le retiran plata al que produce para darle al que no quiere o al que no puede si no puede hay que ayudarlo si no quiere no hay que ayudar esto para mí es así no hay forma el otro es el empresario chiquitito sí decime no te decía que es increíble Gustavo que sigamos hablando de esto en el siglo XXI miraba Goodbye Lenin como una anécdota nada más la volví a ver esa película excepcional y uno dice no puedo creer que esto sucedió yendo al extremo de lo que fue la Unión Soviética pero ahora yendo a Venezuela y que se siga hablando de eso la verdad que es penoso uno pensó que eso no lo iba a volver a escuchar pero bueno veremos cómo se sigue desarrollando todo lo tenés ahí lo tenés ahí en Argentina eso cuando quieras por supuesto estoy a disposición de ustedes bárbaro Gustavo muchísimas gracias impecable tu análisis como siempre y un gusto hablar con vos que tengas un buen comienzo de semana igualmente que siga muy bien hasta luego abrazo fue Gustavo Segre analista internacional lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegas a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando a carlos manzoni en somos pymes radio continuamos con somos pymes radio ya en los últimos minutos de nuestro programa charly si vamos directo a nuestro próximo entrevistado que es aníbal escabino es CEO de l'oreal argentina y tuvieron una iniciativa muy interesante que tal aníbal como estás bueno muy bien mucho gusto hablar con ustedes los escucho bueno bueno te queríamos en primer lugar preguntar por esta iniciativa ustedes están produciendo algo específico para lo que es la pandemia comentanos un poco cómo es el proyecto cómo va la producción cómo lo está haciendo bueno frente al gran problema que estamos sufriendo no sólo acá sino en el mundo l'oreal tiene un programa de solidaridad creado para contribuir en la lucha contra esta pandemia y por el cual destinó sus fábricas para producir 40 millones de unidades América Latina va a estar cercana al millón de esas unidades y Argentina ya dentro del programa América Latina dentro de la primera etapa fabricó 50.000 unidades y ahora estamos elaborando otras 50.000 unidades el programa trata de colaborar en primer lugar con nuestros colaboradores a quienes tenemos que dar protección para que puedan realizar sus actividades y luego a la gente que trabaja en la salud fundamentalmente y a las comunidades más vulnerables eso es un poco la idea de colaboración que l'oreal tiene para este momento no sé si he sido claro con eso les puedo decir también cómo hacemos la distribución de esos productos también hacen la distribución está y en lo que respecta al negocio en sí bueno es una de las áreas golpeadas bastante golpeadas ahora se irá abriendo pero lo que es cosmética todo lo que ustedes producen más allá de esto nuevo que están produciendo para la pandemia ustedes por ejemplo hicieron algo que se conoció como adelanto de ventas qué estrategia comercial instrumentaron para poder paliar la pandemia nosotros hemos buscado distintas soluciones en primer lugar quería extenderme un poquito más sobre el programa de solidaridad porque nosotros estamos entregando los productos a través del Ministerio de Salud de la Nación para que pueda llegar a los distintos hospitales de todo el país eso es fundamental es muy importante donde más se necesita este tipo de productos luego también hemos entregado a ONG en particular a la ONG TESTAR que trabaja con nosotros en un programa de asistencia a grupos vulnerables fundamentalmente a mujeres que tienen dificultades de realización laboral en quienes nosotros le damos un programa de ayuda donde le damos formación en trutería y en maquillaje que son dos disciplinas donde tenemos competencia y las preparamos para que puedan tener una capacitación adecuada para trabajar en el presupuesto o incorporar a Salud de la Belleza y además de eso le damos un seguimiento que no es decir no solo nos limitamos al curso sino a darle un seguimiento multidisciplinario que ayuda a que ellas se reencuentren con una vida más normal también hemos colaborado con el SAME y a través de la Tú Roja a través de los voluntarios del programa Argentina nos necesita yo quería discutir un poquito en esto porque creo que es importante que se conozca cómo trabajamos con este programa y nosotros fabricamos no solo el Jolengel sino que también estamos distribuyendo a través de nuestras marcas la Roja José de Garnier sobre todo la Roja José Cremas colabora mucho para las dificultades que los trabajadores de la salud fundamentalmente los médicos enfermeros encuentran al usar frecuentemente jabón y alcohol sufren el resecamiento de su piel y no solo entonces es importante el alcohol ayudar a desinfectar sino también el uso de cremas que le permita tener la piel en condiciones normales respecto a la pregunta de cómo hemos hecho comercialmente para trabajar con nuestros clientes bueno hemos establecido distintos programas comerciales no se olviden que tenemos a dos canales cerrados sufren muchísimos las peluquerías y las perfumerías afortunadamente en los últimos días se habilitó el funcionamiento de perfumerías y paulatinamente se van abriendo las peluquerías en distintas regiones del país en aquellas regiones tienen menos gente infectada los intendentes de las respectivas localidades van autorizando la apertura de estos locales y se van integrando entonces a la actividad normal todo esto por supuesto que generó un tema económico que llegó muy fuerte en propietarios y empleados en estos lugares que ahora ven la posibilidad de comenzar nuevamente sus actividades con el apoyo en la medida de lo posible que nosotros hemos hecho mediante programas comerciales análisis de situaciones de crédito especiales y también buscando digamos que en la medida que se nos permitía los públicos fueran entregados a esos bien Bárbaro Aníbal solamente vamos a recordar quizá vos lo dijiste en tu repaso pero también ustedes donaron mascarillas o protectoras para bueno para también para estos empleados para estos empleados médicos que como decías necesitan la crema pos lavado de manos alcohol y demás y también este otro tipo de instrumentos que no son realmente lo que ustedes se dedican a fabricar pero que lo han donado para esta contingencia sí nosotros hemos apoyado también la compra y la distribución de esas mascarillas para digamos buscamos todo el tipo de apoyo que ya sea para nuestros colaboradores o para personal de la salud también en algunos casos llegando también a través de estas instituciones que yo le nombraba a los barrios más vulnerables más credenciados de Argentina Sí es súper interesante Aníbal realmente el trabajo que están haciendo desde L'Oreal Argentina y una empresa que produce y bueno en algún momento me ha tocado cubrir apertura de líneas de producción y demás una marca realmente muy querida en la Argentina te agradecemos mucho esta comunicación y bueno adelante con esta producción especial para la pandemia te mando un abrazo grande que tengas un buen comienzo de semana Bueno te agradeces soy yo por haber participado en este programa y también decirles que L'Oreal tiene más de 50 años de actividad en Argentina y más o menos debe ser una multinacional es una empresa comprometida con el país y con los problemas del país sur muchas gracias a ustedes Buenísimo un abrazo ahí estábamos justamente hablando con el CEO de L'Oreal Argentina Aníbal Escabino querida Alejandra Sí ya estamos sobre el final y en los últimos minutos como en cada encuentro tenemos la historia del cóndor Manzones y que estamos listos para escucharte Charlie Nos vamos a ir rápidamente a viajar a Moscú ¿Qué te parece? En lo que se conoció como el Zarato de Rusia allí el 6 de noviembre de 1673 nació nuestro personaje de hoy Alexander Danilovi en México sus enemigos siempre debatieron si era hijo de un mozo de establo o de un barquero aunque lo más probable es que proviniera de una familia de la pequeña nobleza rusa venida abajo de joven se ganó la vida en las calles de Moscú como vendedor de panecillos rellenos su buena presencia y su carácter ingenioso le valieron la atención de Frank Lefort el primer favorito de Pedro el Grande que lo tomó a su servicio y lo hizo entrar en la guardia personal del Zarato a la muerte del EFOR en 1699 México lo sucedió como primer favorito y confidente del Zarato tuvo un papel activo en las campañas contra el imperio otomano y acompañó a Pedro escuchen bien cuando Pedro el Grande hizo su primer viaje al extranjero en busca de la ilustración europea que él creía le faltaba a Rusia juntos hicieron en Amsterdam los estudios navales que luego permitirían crear la gran armada rusa participó este hombrecillo en la gran guerra del norte contra Suecia tuvo un papel destacadísimo y gracias en parte a su tarea se conquistó un bastión con salida al mar báltico muy cerca de donde pronto Pedro el Grande fundaría de la nada en medio de los pantanos la que iba a ser la nueva capital del imperio San Petersburgo en poco tiempo este hombre fue ascendido a Mariscal de Campo y lo designaron gobernador en una región llamada Ingria cerca de donde él había conquistado esas tierras sus poderes allí eran ilimitados por lo que se pasó de rosca y fue acusado de corrupción pero su amigo su amigote Pedro el Grande le perdonó la vida agariento como Ocos Ménsico siguió rapiñando a Troche y Moche y maltratando a la vieja aristocracia por lo cual fue acusado nuevamente de corrupción esta vez no lo salvó Pedro el Grande pero le salvó las papas otra mujer un personaje clave Catalina la esposa del propio zar que hacía tiempo que era la amante de Ménsico Ménsico pronto tendría la oportunidad de devolverle el favor a su amante cuando murió Pedro el Grande en 1725 fue él quien ayudó a Catalina a ascender al trono y se convirtió él siendo amante y mentor de la emperatriz en amo y señor tras bambalina de uno de los mayores imperios conocidos durante el corto reinado de Catalina Ménsico hizo lo que quiso se dio el título de generalísimo inexistente sin precedentes se construyó un palacio con su nombre a orillas del río Neva hacía lo que quería la repentina muerte de Catalina en 1727 no menguó su poder porque él logró que fuera nombrado zar un tipejo que él iba a dominar el joven Pedro II nieto de Pedro el Grande pero además logró que en su testamento Catalina pusiera que aceptaba que fuera zar el nieto de Pedro el Grande siempre que se casaba casara con María Menchicova que no era otra que la hija de Menchicova así que este hombre que había vendido panecillos en las calles de Moscú para matar el hambre era ahora la figura más importante y poderosa de Rusia había acumulado una inmensa fortuna y tenía en su puño un vasto imperio estaba en su mejor momento tocando el cielo con el testamento de Catalina pero siempre hay un pincelazo que te tira al río Neva en pleno invierno Menchicova estaba tan cebado pero tan cebado que había intensificado sus ataques contra la aristocracia rusa y contra la propia dinastía romano tenía encerrado al zar para mantenerlo bajo su control pero en el verano de 1727 Menchicova enfermó gravemente el joven zar se escapó cansado se juntó con la aristocracia rusa que se la tenía jurada y le armaron un boicot en poco tiempo la estrella del hombre más poderoso de Rusia languideció fue condenado a muerte luego se la conmutaron por destierro a Siberia allá partió con toda su familia y con su propia hija María que jamás llegó a ser la mujer del zar dos años después en medio del frío siberiano murieron se terminó así la historia del hombre que se quemó con el sol del poder en una Rusia que tarde o temprano castiga a los presuntuosos hay estas historias que siempre me dejan bastante cabizbaja pero ¿habrá algún personaje similar que puedas en algún minuto resumirnos en Cedé? y si hay siempre en Cedé en Cedé estaba el vasco Landaburu que le decían carbón porque si no te quemaba te ensuciaba al igual que Mexicó no se conocía con claridad su origen apareció de un día para otro en Cedé era una camionetita blanca flojita de papeles con una mano atrás y otra adelante pero pronto la iba a pelechar en el zarato de Cedé para hacerse las cortas amigos así como Mexicó se había convertido en el amante de Catalina él enseguida se acollaró con una joven y bella viuda que tenía un imperio de maquinarias y equipos de contratista rural así que empezó a manejar todo a su antojo a pasearse en una camioneta nueva dejó la camioneta vieja y se compró una cero kilómetro y se paseaba en Cedé con ropas nuevas ante ojos oscuros un porte alto larguirucho bigotudo y así se paseaba hecho un Bill Gates era como si Bill Gates hubiera caído en Cedé manejaba todo mandaba a su antojo a los empleados de la viuda que de la noche a la mañana se vieron recibiendo órdenes de un tipo que ni conocían hacía dos días él hacía todo chupaba como un cosaco a la gente que quería les llevaba a tomar les llenaba la casilla en el campo de bebida de carne hacían fiestas luego de la cosecha donde nunca comprobado pero había presencias femeninas también así que él estaba metido en cada rincón de la sociedad de colonia Cedé donde ustedes se imaginen en toda comisión estaba ahora así como Menchikov se cebó él también se cebó porque llegó el boom de la soja se estaba haciendo su propio palacio también él estaba refaccionando el chalet de la viuda al costado de la vía en vez del costado del neva y se cebó se jugó todo o nada sembró todo de soja todo era a todo o nada como les digo sembró hasta los canteros que había en Cedé y si la pegaba se iba a ser dueño de Cedé Godzilla un día me dice aprovechemos jugar a la pelota ahora en la canchita del papi porque si este la pega con la cosecha nos va a querer cobrar para entrar pero así como Menchikov se enfermó a este tipo le empezó a fallar el clima llovió 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 y toda la cosecha amigos se perdió así que quedó tirado de la noche a la mañana como apareció desapareció lo único que se llevó fue su chatita que había dejado tirada así que con lo que llegó se fue dejó colgada de una rama a la viuda dejó deudas por todos lados pero lo peor no fue eso lo peor fue que ya no le dijeron más carbón ¿sabés cómo le pusieron a Len? ¿cómo? le pusieron un gorrión estresado ¿por? porque se desplumó solo es el Menchikov de Cedé excelente me encantan las historias de Cedé llegamos al final Charly saludamos a nuestros amigos de la corte rusa ¿te parece? sí en la producción general dato de la producción saludamos a Yanina Salvador Rodrigo Porto que son el equipo de producción a Rodrigo Catanio en la producción ejecutiva hoy nos acompañó nuestro compañero Lionel Paredes mi nombre es Alejandra Dirázar y en la conducción al señor Carlos Manzoni y además Gerardo Subirán en la operación técnica Gerardo es un genio que está ahí pendiente abrazo para todos ellos y nuestras gracias a ustedes amigos les decimos hasta el domingo que viene con Somos Pymes que tengan un excelente comienzo de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!